Bueno, linda, lindo, lindo debate. Muy jóvenes todos ellos. Ahora se los voy a presentar. Vamos a hablar de distintas cosas y cómo piensan la política los más jóvenes. Tenemos a Candelás también que se suma al debate de los jóvenes. El legado en la juventud. Bueno, voy a presentarles a Abril Viladrich, que es estudiante de Psicología. Es parte del Polo Obrero. ¿Cómo andas, Abril? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué edad tenés? Tengo 22 años. 22 años. Bienvenida. Gracias. Voy a este lado y voy a presentarle a Segundo Carafí. Es presidente de Jóvenes NOS y fundador y presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur. ¿Cómo andas? Hola, Ale. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué edad tenés? 23. Jóvenes NOS. ¿Qué son Jóvenes NOS? Los jóvenes que vamos a rescatar a la Argentina del fracaso. Ah, bueno. Bien. Me gusta. Todo a la fe. Todo a la fe. A acuerdo. Primer round. Segunda línea. Golpe. Cassie Wander. Cassie, en realidad. Cassie, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo andas, loco? Bien, bien, bien. Qué aparición fulgurante tuviste, Cassie, hace unos años, ¿no? Tienes 18, pero recordamos, militante peronista, te llamamos así, ¿está bien? Soy militante peronista, con orgullo. Eso es lo que más llevo en el corazón y eso para mí es la clave de la construcción de la Argentina. Ahí estaba, ¿sí? Ahí estaba. Mirá vos. No fue asentando, ¿no? Cassie. Pero pará, pero ¿qué hizo? ¿Qué podés decir vos con 11 años qué hizo Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner frenó a todos los milicos que todavía seguían con poder. Bueno, ahí está Cassie. Ahí está, venime. Ahí está. Hoy está acá, Cassie, con nosotros. Bueno, bien. Pienso lo mismo que la niñez. ¿Segís pensando lo mismo? Sí, claro. O más todavía, más... No, sí. Más que ellos todavía. Es más coherente vos que ellos, casi, casi. No, yo lo que creo es que en ese momento, obviamente, no sabía tanto de política como hoy sé. Incluso cuando hablé con Cristina, le dije, yo soy kirchnerista. Ella me corrigió. Me dijo, vos sos peronista. ¿Vos le dijiste, sos qué? ¿Krish? Yo le dije que era kirchnerista. ¿Krishnerista? Kirchnerista. Y ella me dijo, no, vos sos peronista. Y cuando también reivindicaba a los radicales, me dijo que no. Lamentablemente, la semana pasada, les dijo... ¿Cómo lo reivindicaste a los radicales? Y en vez de decir que ella era el peronismo, ella dijo que ahora era el kirchnerismo. Ella se desconoció y desconoció toda su carrera política. ¿Traicionó? No, traición es una palabra que no se tiene que usar en la política. ¿Decepcionó? Mirá que bien. Decepciona el hecho de que en vez de levantar las banderas del peronismo como las hizo, como lo hizo durante su gobierno, hoy haya elegido a Alberto Fernández como presidente de la nación, que es un socialdemócrata, casi neoliberal, heterodoxo-progresista en vez de peronista. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Tituló? ¿Rompió? ¿Para qué voy a presentar a Iñaki Gutiérrez? Es estudiante de Derecho y parte del PRO. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Sal? ¿Tú bien? Bienvenido. Bueno, bomba, ¿eh? Arrancó Casey Picante. Voy a arrancar con un tema porque me gusta saber de todos ustedes algunos posteos que propuso, un punteo que propuso producción. ¿Vos estás de acuerdo con la utilización del lenguaje inclusivo? No es que esté de acuerdo, no. A mí no me molesta que se utilice, pero entiendo que cuando se van a debatir cuestiones o documentos que son legales tiene que haber un lenguaje eje, que es el lenguaje castellano, el español, que hablamos todos los días. Perfecto. ¿Vos estás de acuerdo? Mirá, a mí me parece que las personas que lo utilizan no solamente lo utilizan públicamente, cuando hacen un evento político. Después, cuando hablan con sus amigas, amigos, no lo usan tanto. Entonces, me parece que incluso los que están muy a favor del lenguaje inclusivo no lo usan todos los días. Así que, ¿Abril? Por supuesto, me pregunté que es una herramienta de visibilización de las diversidades sexuales y de género. Sí, no coincido que los gobiernos lo utilicen en favor suyo, mientras en la Argentina bien sabemos que las diversidades sexuales y de género viven y padecen el ajuste todos los días. ¿Vos estás de acuerdo? Absolutamente no. No. Es muy importante combatir el lenguaje inclusivo. Combatir el lenguaje inclusivo. Porque en esta revolución cultural que nos quieren imponer... ¿Revolución cultural? Revolución cultural que nos quieren imponer una de las principales herramientas que usan es la transformación del lenguaje. Y el lenguaje inclusivo es una muestra más de eso. Hay cosas que cuando vos eras chico, Ale, podías decir o podías pensar que son tan normales como ahora. La diferencia es que ahora cuando las decís o las pensás o las decís de esa manera... ¿Cómo qué? Te miran mal. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como un montón de cuestiones sobre el tema de la mujer, que ahora se va a tratar en Tieto porque era feminismo. Dame un ejemplo puntual. Vos antes, cuando eras chico, por ejemplo, podías decir que defendías valores como la familia, como la vida, como la patria, como una nación íntegra que defienda su territorio, por ejemplo. Y hoy te miran, vos decís eso y te dicen facho de derecha, de esto, de lo otro. Cuando te cambian el lenguaje, cuando te cambian el lenguaje lo que están buscando es cambiarte la forma de pensar. El lenguaje inclusivo, bajo eslogans muy lindos, marquetineramente, como la inclusión, como esto y lo otro, una inclusión en el siglo XXI, un mundo capitalista moderno como este que no entiendo a qué viene. Dame un segundito. ¿Por qué ella que te mira? Ustedes están dando un debate acá. Mucho más maduro. Son muy chicos, muy jóvenes para nosotros. Dentro de 10 años, ya antes tal vez, ustedes estén ocupando lugares importantes en la política y esto va a quedar grabado. ¿A vos te sorprende lo que te dice él? No, me sorprende. Es el discurso del oscurantismo en la Argentina. El oscurantismo, acelerá. Ahí está el lenguaje, ¿no? Habló de lo que es el culto a la familia y todo lo que significa, pero bien sabemos las juventudes, las diversidades... Estudiás psicología. Se puede debatir esto interesantemente con vos. Sí. ¿Oscurantismo es un tema, hasta te diría un término medieval? Me acaba de dar la razón. ¿Para vos es oscurantista alguien que piensa que los valores de la familia y los valores de la soberanía y de la patria son medievales, son oscurantistas? Desde ya que son anticuados, porque bajo ese discurso, después persiguen a través del odio, a través de la represión a las diversidades sexuales. Vos tenés algún tipo de rechazo de las religiones sexuales. Nadie obliga a hablar de manera inclusiva. Nadie obliga a hablar con lenguaje inclusivo. Es una herramienta de transformación. El Estado lo impone. La agenda, las problemáticas de la diversidad sexual en Argentina. Pero perdón, vos presentes al partido NOS, que es el mismo de Gómez Centurión. Correcto. Correcto. Bueno, ustedes, los jóvenes NOS, hace poco, cortaron en la 9 de julio la bandera de la diversidad sexual. O sea, la bajaron y la cortaron y lo subieron a las redes sociales. Es decir, que lo que dice Abril no es simplemente Logan. Lo hicieron realmente. No, no, no. Nosotros cortamos la bandera del cartel de Buenos Aires en la 9 de julio con una frase muy concreta, que es cortemos con los lobbies, punto número uno, porque todo ese lobby está financiado con tus impuestos. Pará, pará, dejame que termine de responderte. Dejame que termine de responderte. La cortaron y lo subieron a las redes sociales. Me gustaría poder responder. Vanaglorearon de eso. Me gustaría poder terminar a responderte. Una homofobia. Me gustaría poder terminar a responderte. Dijimos que cortemos con los lobbies, porque son financiados por el Estado, y que hay una sola bandera que nos incluye a todos nosotros. ¿Lobbys? ¿De qué lobbies? ¿De qué lobbies? ¿De qué lobbies? ¿Hay un lobby de diversidad sexual? Hay una sola bandera que nos incluye a todos, que es la Argentina. Incluye al homosexual, al heterosexual, al rubio, al morocho, al católico, al judío, al ateo. Y el Estado no debe imponer esos lobbies. Punto. Ahí va la sola bandera. Vos hablás, segundo, de que si hablas con lenguaje inclusivo, estás tapando otras cosas y que no es lo importante. Y vos, Abril, estás diciendo que él, por defender a la familia, es oscurantista. ¿No hay un punto de conexión entre defender la patria y tal vez hablar en lenguaje inclusivo? Y, por otro lado, hablar de patria y también no ser oscurantista. ¿No hay un término medio, chicos? Existe, es el peronismo. Ahí tenemos el peronismo. Se subió. Muy bien. Se subió la ventana y se tiró de cabeza. Muy bien. Adelante, adelante. Mientras los titanes en el RIN combaten entre ellos sobre bandera LGBT sí, bandera LGBT no, el peronismo tiene una agenda de inclusión social verdadera, que es una inclusión económica. ¿Cuál inclusión? Si te vuelve la torre, sigues sin aparecer. Bajó un gobierno kirchnerista, bajó un gobierno nacional y popular. ¿Este no es un gobierno kirchnerista ni nacional y popular? ¿Cuál es un gobierno albertista? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué votaron contra la prisión efectiva para violadores? Pero ellos se votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. En su gobierno se votó en contra... Y la izquierda lo apoyó, ¿eh? Y la izquierda lo apoyó. Bueno, interesante. Estaba el debate, se había picado interesante esto. No, pero dijiste algo que me gustaría revisar. Yo dije lenguaje y me está tratando de curantista y te dije lo importante... No, pero hablaste del lobby, te voló candaláf... Y hablame del lobby. ¿Qué lobby? ¿Hay un lobby que hay? ¿Un lobby pro qué? 17% del presupuesto de 2021 aprobado en plena pandemia, diciembre de 2020, votado por Cambiemos y la oposición, es para políticas de género. ¿Sabés cuánto es para...? Eso representa el 3% del PBI. ¿Sabés cuánto es el presupuesto de educación? 1.5% del PBI. Eso es lobby. Porque el doble del presupuesto de educación es el lobby de políticas de género. ¿Estás de acuerdo con el...? ¿Estás de acuerdo con el...? ¿Estás de acuerdo ustedes jóvenes...? ¿Hablas porque eso a las mujeres no lo vemos? Políticas de género que... En el presupuesto, búsquenlo. Jóvenes no, por ejemplo. ¿Están de acuerdo con el documento no binario? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Mujer o varón? ¿Pero por qué...? ¿Por qué alguien...? Digo... ¿En qué te molesta? ¿En qué te molesta? No te pongas loco. ¿Qué te molesta si alguien diga...? ¿Podría ser tu hijo? Y sigue mi hijo y quiere ponerse. Y se autopercibe. ¿Cómo qué se va a autopercibir? No me molesta en absoluto. A mí, vos, con tu cuerpo, autopercibite a Napoleón, si querés. Pero a mí no me pidas que el Estado... Autopercibite a Napoleón. Pero no me pidas que el Estado te llame a vos Napoleón y va con mis impuestos a decir que vos soy Napoleón. Si te tiene que hacer un documento que diga hombre, un documento que diga mujer. O un documento que diga otra cosa. Si te querés autopercibir a Napoleón, el Estado no te pague la capa. Y claro. ¿Y qué es la que se hace? ¿Cuál es el gasto del documento no binario? A lo mejor es el documento normal. Te acabo de decir 17%. No, no, no. Es lo del documento, segundo. Es parte de esto. Pero no, no es parte de esto. Un documento es un documento. Los 2 pesos con 50 que vale el documento es muy sencilla la discusión. 17% del presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados y Senadores en lo que dice que es género. 1.5% del PIB. A mí me parece que lo que hay que empezar a pensar ahora, yo no estaría batiendo estas cuestiones. Estaría batiendo el 72% de pobreza que hay en el conurbano, los chicos pobres. ¿Planes sociales? ¿Estás de acuerdo en este nivel de planes sociales? Este nivel de planes sociales no puede estar nadie de acuerdo. Ninguna persona en la Argentina puede estar de acuerdo con que el 22 millones... Lo puso Juntos por el Cambio. El actual lo puso Juntos por el Cambio. ¿Qué puso Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio aumentó la cantidad de planes. Yo no te vengo a defender un gobierno convenciendo... Yo no soy un talibán como podría ser el muchacho... No sos al conde junto con Juntos. Yo no soy al con, pero no soy un talibán que defiende lo indefendible. Para mí los planes hay que bajarlos. Para mí estuvieron mal. Unos le dicen oscurantistas y otros le dicen talibán. ¿Estos son más picantes? Sigo a una sola conclusión. El debate más lindo de todo. Casey, nos tenemos que ir pero sigo a una sola conclusión. ¿Ustedes cuatro vuelan? Somos motores a presión, a gas. ¿No? Estos piden intelectualmente vuelan, o sea, la velocidad para responderte, para picarte. Vamos a un carpincho nosotros. Vuelven, vuelven. Los invitamos. Gracias, Casey. Gracias, Gabriel. Esperamos la invitación. Gracias por todo. Gracias, Intratable.